Esto nos sirve nada más a los que estamos aquí, a todos, abarca a todos los que están afuera, porque nosotros estamos haciendo nuestra parte y hay muchos que no hacen su parte. Entonces sigamos nosotros compañeros haciendo nuestra parte y con nuestro comportamiento y con nuestra forma que hasta hoy nos hemos llevado de los grupos, creo que va a haber más gente que se va a querer integrar. Y si no se quieren integrar a nosotros, pues de perdida, que no permitan el extorsión, que no permitan el abigierto, que no permitan el secuestro, porque eso solo le da armas al delincuente para que siga delinquiendo. Porque si alguien le paga derecho de piso a un delincuente, lo único que está haciendo es capitalizarlo para que siga delinquiendo. Erradiquemos el pago de piso compañeros, erradiquemos el robo de ganado, erradiquemos lo más triste que desgraciadamente a un servidor le tocó vivir en carne propia, lo que es un secuestro. Yo creo que es lo más cercano a morir. No hay otra cosa que se le pueda desarracar. No he muerto, pero en esos días morí cuando me pasó lo del secuestro de mi esposo. Pero hay partes como Playa Vicente, donde la delincuencia estaba al mil por ciento, donde había pueblos que desaparecían, muchísimos, muchísimos habitantes. Casi exterminaron, casi querían exterminar pueblos completos, donde había fosas comunes de más de 500 gentes enterradas en diferentes ranchos de Playa Vicente. De ranchos de ganaderos que supuestamente eran ilustres ganaderos, como el señor Cacahuate de la Liga, que en su rancho había más de 100 fosas flamestinas. Pero gracias al señor gobernador y a la fuerza civil y al secretario de seguridad pública, se ha combatido y han tenido resultados muy buenos en los últimos días, señores. Lo que parque imposible, ya no es imposible, señor. Ya han sido dominados los delincuentes. Los delincuentes andan prófugos, andan huyendo. Cuando se pasearan en los pueblos, todos los días, con las armas arriba de los carros, hasta con bazooka, intimidando a toda la población. Pero gracias a la intervención que pidimos los pueblos de la fuerza civil y intersecretario de seguridad pública y la ayuda del gobernador, se puede ver que ya está viendo paz, que ya los pueblos se ve la tranquilidad, que la gente ya puede salir a las calles, que la gente ya puede salir a los lugares vecinos.